Imagina, todo lo que veo con sorpresas y deliciosas pesas Imagina, todo es que es amor para ti Imagina, todo lo que veo con sorpresas y deliciosas pesas Imagina, todo es que es amor para ti Imagina, todo lo que veo con sorpresas y deliciosas pesas Imagina, todo es que es amor para ti Imagina, todo lo que veo con sorpresas y deliciosas pesas Imagina, todo es que es amor para ti Imagina, todo lo que veo con sorpresas Imagina, todo lo que veo con sorpresas Imagina, todo lo que veo con sorpresas Imagina, todo lo que veo con risas Todas las ocasiones예로 así Adipulado Filipinos Chate Todo es tesor para ti Imagina, todo es tesor para vos Imagina, todo es tesor para ti Imagina, todo es tesor para vos